Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Cristian Gómez. Primero que todo, muchas gracias a Campus Party, a Ligda, a todos ustedes por estar acá, a todos los que nos están viendo por el streaming. Vengo en representación de Columbia Games y quiero mostrarles que estamos trabajando, que es Columbia Games y pues nada, darles un poco nuestra posición de cómo vamos en el desarrollo de móviles aquí en Colombia, que es lo que estamos haciendo, que se puede hacer y pues bueno, voy a empezar un poco hablando de qué es Columbia Games. Columbia Games empezó hace ya más de seis años desarrollando juegos para Java ME, para móviles, empezamos con unas aplicaciones que pues ahorita ya están en el Ovi Store para Nokia, empezamos con juegos muy, muy simples para móviles, había juegos de fútbol, de algunos como para dar cervezas en un bar, ruletas de casino, todos estos fueron desarrollos que se vinieron dando desde hace mucho tiempo. Colombia Games siempre ha intentado seguir dándole los desarrollos, pero aún así siempre se ha necesitado como ayuda externa, porque en los principios nos basábamos en la ayuda de Nokia. Nokia nos ha dado una muy buena mano para apoyar muchos proyectos. También se han trabajado aplicaciones para muchas empresas aquí en Colombia, como Samsung, El Tiempo, y no precisamente han sido juegos, pero siempre queremos dar ese toque como interactivo a cada aplicación. Digamos que por vainas del mercado hemos intentado sobrevivir en este mundo también haciendo aplicaciones móviles, como igual que muchas otras empresas. Ahorita nuestro fuerte son los juegos y es como lo que más queremos explotar de nuestras capacidades. Bueno, también hemos sido apoyados por ciertos premios que se nos han venido dando, ciertos apoyos, ciertos ventures que nos han ayudado a seguir en esta lucha por apoyar los videojuegos, apoyar la industria. Hemos trabajado también en asociación con una empresa colombiana que se llama Presestar, no sé si la habrán escuchado. Muy buena amiga de Colombia, ellos empezaron con un jueguito que se llama, que fue a raíz de este evento que sucedió con Doña Gloria, el año pasado, no sé si se acuerdan, sacaron un juego para Facebook. Entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos de la mano con este juego. fue un juego que le sacó la piedra a muchos, a otros los divirtió un ratico de tiempo, pero aprendimos muchas cosas de esto con respecto a los juegos de Facebook. Bueno, Colombia Games estuvo muy posicionado en el lobby store, creo que es uno de los pocos stores que no se ha posicionado tanto como el App Store, o como Google Play, pero se nos dio la oportunidad de seguir trabajando con ellos. Tenemos varias aplicaciones, varios juegos, pues bueno, de ahí salió como la primera opción de hacer nuestra primera iniciativa de juego, que fue Antártica. Antártica, desarrollamos una primera versión para los dispositivos series 40, digo series 60 y Symbian 3, eso fue el año pasado, el lanzamiento fue como en septiembre del año pasado, sacamos Antártica. Antártica es un puzzle que la idea es unir cubitos de hielo de niños y niñas de diferentes especies, cuando se juntan las mismas especies con el niño y la niña se derreten, el calor del amor los derrite y pues liberamos todo un escenario. Ok, eso es lo que les venía comentando, estos mockups que vemos acá, estas imágenes, hacen parte de una versión que se trabajó hace mucho, mucho tiempo para un concurso de Google, entonces aquí no es la última versión, ni es la versión que está montada en el lobby store, pero nos muestra cómo es la mecánica del juego. Al principio la primera versión que desarrollamos, tenía un modo infinito, lo que nos daba era muchos cubos, organizarlos y hasta que se nos llenara el escenario y perdiéramos. Ahora estamos trabajando una metodología distinta y es un puzzle, es un nivel y tú tienes que derretir todos los cubos del nivel para poder pasar al siguiente reto. Tenemos actualmente en el lobby store una versión que cuenta con 100 niveles y el último nivel de cada mundo es un jefe al que la idea es derretir los cubos, que le caigan encima, tiene su nivel de sangre del jefe y pues cada jefe es más difícil. Bueno, pues voy a hablar un poquito más de lo que ya veníamos hablando, estos son los cubos del juego, entonces tenemos pingüinos, osos, perritos, todo con ese ánimo de venir con esto, como se llama el juego Antártica, con todos estos animales que nos recuerdan a este lugar. Esto es otra de las iniciativas que se tuvo para este juego, son los power-ups, tenemos poderes que nos permiten hacer cosas distintas a juntar los cubos, darle otra más capacidad al usuario para que no haga lo mismo. Entonces tenemos por un lado los yetis, los dragones y una ballena, si vemos aquí atrás tenemos una línea de, tenemos las filas y las columnas, lo que nos hacen los dragones dependiendo su color es derretir una fila o una columna, los yetis ahí los vemos y lo que hace es derretir todo a su alrededor. Incluimos también un power-up, no sé si lo tengamos por acá cerquita, un power-up que es una ballena, este power-up lo que hace es derretir todo un cuadro entero, un cuadro de los grandes. Bueno, esto era como un poco de lo que es Columbia Games con Antártica en Nokia, voy a mostrarles un poco más de lo que ahora estamos trabajando. Ahorita nos estamos incursionando en unos proyectos con Facebook, con iPhone. Bueno, para los que quieran contactarme, aquí les dejo mi información, aquí o los que están en este mundo también pueden, no sé si alcancen a ver esto. Este no es el final de la conferencia, pero vamos a seguir mostrando ciertos cositos que estamos trabajando con, con Columbia Games. Bueno, voy a hablar un poquito de Antártica, pero hace poco sacamos, hace poco sacamos la versión para BlackBerry, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo, si tienen un BlackBerry, que sea un smartphone o la Playbook, pueden descargarlo, es gratis. Esta versión salió a partir de todo lo que hicimos con Antártica en la versión de Nokia, nos basamos muchísimo en eso, fue una idea en la que nos ayudó bastante BlackBerry para sacarla adelante. Y pues ya teníamos todas las mecánicas hechas, teníamos mucho del arte, pero mejoramos bastante. Mejoramos como el concepto, cambiamos mecánicas en cuanto al modelo de negocio, en cuanto al in-app purchasing. No sé cuántos de acá hayan visto el juego, pero me gustaría que lo descargaran y miraran, tal vez poder ver en algún momento la diferencia que hay de una versión a la otra. La primera versión que se publicó de Antártica para Nokia en el Obstor, tenía algunas deficiencias en cuanto a la usabilidad. Me refiero a botones pequeños, no era muy llamativo el entorno gráfico en los menús, pero ya en las versiones que trabajamos para BlackBerry, aunque BlackBerry es un sistema muy limitado, nos permite manejar 15 megas un aplicativo, lo más grande, y 7 megas tienen que ser de código y 7 megas tienen que ser de recursos. Entonces, es bastante limitante trabajar de esa manera. Por otro lado, el Playbook es un dispositivo que nos brinda muchas facilidades y a los desarrolladores y artistas les brinda muchas vainas. Si tienen la oportunidad, les voy a hacer un poco de publicidad al reto Playbook, porque ahorita está tomando furor y hay muy buenas oportunidades con Playbook. Ahorita incluso está demostrado que el market de BlackBerry es uno de los markets que más devuelve dinero. Entonces, es una muy buena oportunidad y el mercado no está tan saturado. Estamos empezando con BlackBerry. Esta aplicación de Antártica, el juego, nos ha dado muy buenas descargas. Voy a mostrarles un poco de cómo han sido las descargas en este poco tiempo de Antártica. Un gráfico que nos indica qué tanto se ha descargado por días. Entonces, pues, aquí tengo la imagen. Si vemos las descargas, hemos alcanzado días, momentos en el que han superado las 15.000 descargas. Pues, como vemos, esto empieza desde el primero de marzo y vamos hasta el día de hoy. Más o menos el 30 de abril fue que se lanzó la versión de Playbook. Entonces, por eso vemos esa curva tan bajita de descargas. Esta versión de Playbook, pues, no hay muchas personas con una Playbook. Entonces, pues, por eso vemos esa curva tan pequeña. Ya más o menos por el 15 de mayo fue que nos lanzamos la versión de dispositivos móviles, la de smartphones de BlackBerry. En Colombia hay una gran penetración de BlackBerry en el mercado. Entonces, podemos ver cómo crece este número y, pues, tenemos más de 10.000 descargas en un solo día del juego. Ya para nosotros es un éxito, es una aplicación gratis. Para nosotros es muy bien tener estas cifras de descarga. Inclusive hay muchas cosas que nos han dado los usuarios como recomendaciones. Eso para nosotros es un feedback enorme. Y a comparación del mercado en Nokia, digamos, como que en Colombia tenemos más BlackBerry que dispositivos Nokia. Entonces, tenemos... Esto nos da una muy buena idea de cómo es el comportamiento en el mercado. Ahora sí, pues, voy a mostrarles un poco de los nuevos proyectos de Colombia Games que estamos trabajando. Lo primero que quiero mostrarles es que a raíz de Antártica para explotar la misma IP, la misma propiedad intelectual, nació la idea de hacer un runner. Entonces, voy a mostrarles un poco de esta nueva idea que se llama Avalancha. Ya estamos en una fase muy avanzada del desarrollo. Tenemos un demo. En este momento no los puedo mostrar porque no podemos. Absentos confidenciales. Vemos una caída. Vemos aquí a nuestro personaje. Nuestro personaje es el mismo personaje que lidera la aventura de Antártica. Siempre va a liderar la aventura de Antártica. Este personaje es un esquimal que ha rescatado a los animales de la Avalancha en la primera versión del puzzle. Es el personaje que vemos manejando ciertos controles para derretir a los animales. Pero en esta aventura lo que vamos a hacer es que él está escapando de la Avalancha. Él está escapando y necesita salvarse. Entonces, basándonos como un poco en la idea de los runners como Cannaval o como Tiny Wings o como Ninja. Quisimos elaborar este juego con varias mecánicas. Espera, miramos a ver si puedo mostrarles un poco de los bocetos. Este es nuestro personaje. En las versiones anteriores de Antártica nuestro personaje tomaba un factor como muy alejado. Y ahora que hicimos darle un papel principal ya que es nuestro héroe, es nuestro personaje principal. Entonces, le cambiamos como su aspecto a una versión mucho más entretenida, mucho más activa. Como darle más acción a este personaje. Entonces, por eso es tan cabezón. Esta es una de las propuestas que también queremos manejar con Avalancha y es poder tener distintos personajes. No solo el que va a escapar de la Avalancha es nuestro héroe, sino que también podemos manejar al Yeti. Tenemos otros personajes por ahí que quiero mostrarles. Estas son versiones del Yeti. Ok, aquí vemos más versiones del fondo. Los escenarios. Y aquí empezamos como, ¿qué es Avalancha? ¿Cómo empezamos con la idea de este juego? Avalancha nos empieza con nuestro héroe y le empieza a perseguir la Avalancha y él tiene que escapar de ella. Entonces, ¿qué vamos a combinar acá? Estamos combinando ciertas jugabilidades de un runner. Esquivar obstáculos, abismos, objetos que nos limitan el campo de acción para que se nos dificulte la escapada, el escape. Y tenemos también, incluimos una moralidad de caída. Entonces, estamos combinando ciertos gameplays que esperamos funcionen muy bien. Y pues aquí vemos cómo es el regreso de ese nivel al estilo como muy de ninjump, de caída. Y volvemos otra vez a correr. Aquí vemos que también tenemos pues, aquí ya perdimos supuestamente. Entonces, esa es la idea. Un runner en el que combinemos varios métodos de escape. Bueno, eso es uno de los principales proyectos que tenemos ahorita. Esto está siendo soportado principalmente por Colciencias. Estamos trabajando esta versión para iPhone. Y el principal proyecto que estamos desarrollando ahorita es un juego para Facebook que se llama Pocket Planet. Quiero presentarles un poco de esto como muy a riesgo mío de no ser que eso sea información confidencial. Pero pues, quiero mostrarles un poco de esto. Pocket Planet es un juego social para Facebook. Ahorita lo estamos desarrollando con el ideal de que sea más o menos como, no como tanto como un Farm Bill, como todo este tipo de juegos oficiales que son muy extensos, sino que algo que sea como mucho más básico y amigable al usuario. El que se pueda extraer un rato, vuelva después y siga continuando con esto. Pocket Planet lo que queremos hacer es un pequeño mundo en el que tenga a sus personajes, vaya llegando gente y pues construya su mundo, su pequeño mundo. Entonces, aquí tenemos algo de la concepción del arte de Pocket Planet. Ese es nuestro personaje principal. Aún no tiene nombre. Y esto más o menos es como se va a visualizar Pocket Planet. Ahorita Pocket Planet se está desarrollando para Facebook, como les venía comentando. Todos estos juegos que les vengo comentando son juegos en dos dimensiones. Esto es como lo que le llamamos en los desarrolladores la pizza. Entonces, en cada parte de este mundo podemos ubicar un granero, podemos ubicar centros de estudio, ese tipo de cosas que nos hacen que el mundo vaya creciendo a nuestra manera. Sí, estamos limitados como en un, dos, tres, en nueve partes nuestro mundo, pero la idea es hacerlo crecer y poderlo compartir. Hacer que las interacciones sean pequeñas pero interesantes. Que tú tengas una interfaz gráfica de usuario muy, muy amena. Entonces, estamos trabajando con muchos artistas para realizar este juego. Más o menos así se está viendo Pocket Planet en este momento. Tú llegas, tienes un solo personaje, tú llegas al mundo, empiezas a construir tus casas, tus comercios, empiezas a cultivar, empiezas a crear mercado y va llegando más gente. Le llega gente y tú la tienes que poner a trabajar en algo. No necesariamente tienes que estar pendiente de tu mundo a cada instante y decirle a cada persona qué es lo que tiene que hacer. Pero es importante que tú tengas una interacción con tu mundo frecuentemente para hacerlo crecer. Al principio crece muy lento, pero así como todos los juegos sociales van creciendo mucho más lento. No sé cómo estamos de tiempo ahorita. ¿Cuánto tiempo vamos por el momento? Bueno, voy a continuar. Voy a hacer aquí un pequeño anuncio de uno de los juegos que acabamos de terminar en Columbia Games. Noten que en Columbia Games siempre estamos trabajando como en juegos 2D. Es como nuestras fortalezas y es en donde nosotros incursionamos. No nos metemos mucho con este mundo del 3D. No es que no nos guste, no es que no le damos posibilidades, sino que nos llama más la atención este mundo del 2D. Vamos a presentar esto que es... Esto fue una propuesta que se le pasó a la gente de Nokia para desarrollar una serie de juegos alegóricos a los olímpicos. Entonces, ¿cuál era el objetivo de estos juegos? Llegar a los dispositivos Windows Phone y llegar a los dispositivos nuevos que están lanzando que se llaman los Nokia Azure. Son dispositivos que funcionan con Java Series 40. Entonces, la idea era desarrollar minijuegos que se pudieran jugar en estas plataformas. ¿Cuáles son esos minijuegos? Una carrera de 100 metros, salto largo, remos, ciclismo y para los dispositivos Windows Phone incursionamos en un gameplay que era con realidad aumentada de tiro al blanco. Entonces, la idea de este juego es que tú tienes un marcador en una pared y con tu dispositivo disparas y logras una puntuación. La verdad, es muy fácil jugarlo, es muy entretenido, pero es excesivamente fácil a veces porque tú puedes colocar el marcador donde sea y te puedes acercar cuanto sea. Es muy difícil controlar esto, en realidad aumenta, pero es una de las nuevas jugabilidades que queremos probar, que queremos testear cómo las personas lo toman. Este juego acabó de pasar el Quality of Surands. Yo creo que entre hoy y mañana ya estaremos celebrando con el equipo de trabajo porque es nuestro primer juego en la plataforma de Marketplace de Windows Phone. Entonces, espero los puedan descargar en estos días, más o menos así se ven los juegos. Alguna vez, pues para para Ness, hubo un juego que se llamaba, que era también de Olímpico, se me escapa en este momento el nombre. Bueno, en fin, la jugabilidad es muy parecida. En este juego de Ness, lo que tú haces era presionar los botones alternadamente para darte más velocidad. Aquí trabajamos algo muy similar. Aquí tienes que presionar alternadamente partes de la pantalla o partes del dispositivo para que logres una velocidad estable y puedas ganarle a tus competidores. Bueno, esto es un poco de la muestra de lo que estamos haciendo ahorita con Columbia Games. Me gustaría que ya entráramos como en un poco de las preguntas. Me gustaría saber qué dudas tienen, qué les gustaría ver sobre Columbia Games. Y pues bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Qué bueno que está está bueno el sonido. Bueno, quería preguntar, o sea, se notan muy mucho los valores de producción que tienen ustedes, se ve todo muy genial, pero siempre hacen la referencia a otros juegos. O sea, ¿cómo ves tú esa parte de la diferencia entre la inspiración y el hecho de que, por ejemplo, hay un mercado, hay unas tendencias, hay géneros establecidos? Entonces, o sea, ¿cuándo espera Columbia Games de pronto entrar a una innovación mucho más profunda? O sea, esperar de pronto, pues yo sé que es difícil, pero esa parte de pronto una innovación que les permita de pronto resaltar muchísimo más. Bueno. Ok, muchas gracias. El trabajo innovativo en Columbia Games siempre lo estamos tratando de trabajar en cada proyecto. Aunque utilizamos mecánicas que se han trabajado en otros juegos, la idea es que conceptualmente demos al mercado otro producto, algo que sea propiedad nuestra, tengamos nuestro propio mercado. Existen miles de copias de Angry Birds, de Plantas vs. Zombies, existen muchos juegos por ese estilo y no significa que cada uno no aporte algo diferente. podemos decir que Cannaval es un juego que ya existía desde antes o que Angry Birds es un juego de catapultos, pero ellos aportaron en su manera de ver algo al mercado. Desarrollaron su idea innovadora a partir de días que ya existían. Tiny Wings ya venía, esta no es una idea totalmente original, venían ya algunos desarrollados, algunos juegos hechos aparte de unos juegos en el pasado que funcionaban en desktop que solo eran montañitas en triángulos. Ese trabajo de innovación es complicado, es bastante complicado, pero la idea es que saquemos buenos juegos, saquemos cosas que sean agradables al usuario, que podamos monetizar, eso es bastante importante. si son desarrolladores, intentar monetizar las aplicaciones es muy, muy importante. Ya sea, digamos, estos juegos de los olímpicos fueron monetizados porque tuvimos un branding, el branding nos lo dio claro, este cambio que se dio entre Comcell y ahora que es claro, entonces, este juego sale como ya parte de claro como el branding que tenemos en ese juego. Creo que por aquí veíamos algunas vallas que venían en el fondo que decían Nokia, entonces, esas se cambiaron por las de claro. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, la innovación es parte de cada trabajo, no se puede hacer 100% fial, se podría hacer, es un trabajo muy costoso, pero lo estamos intentando hacer en cada producto que hacemos, en cada producto está el sello de Columbia Games. ¿Alguna otra pregunta? Hola, pues yo conocí a Antártica hace rato, lo escribí sobre ella para internet.co y siempre te volví la curiosidad, ¿cómo se monetiza Antártica? ¿El producto Antártica qué valor de mercado tenía para ustedes? ¿Para qué lo usaron para crecer como empresa? Vale, muy buena pregunta. Ahorita Antártica salió para BlackBerry, tuvo un gran apoyo de RIM, ellos nos ayudaron con ciertos startup para poder empezar a hacer la aplicación. Por un lado, la aplicación se financió con este startup y por otro lado, se incluyó dentro de la aplicación In-App Purchasing, que creo que solo está funcionando contigo porque el In-App Purchasing del App World solo funciona ahorita contigo. La idea también fue un poco experimentar, saber cómo estaba el mercado. Antártica no es que nos esté dando mucha monetización, pero nos está dando posicionamiento. Creo que ya muchas personas a raíz de este desarrollo saben quién es Colombia Games, qué está haciendo y ya nos posiciona un poco más en el mercado de móviles aquí en Colombia. No sé si te contesté bien la pregunta. Gracias. ¿Otra pregunta? No sé qué más tiempo tengamos. Bueno, me gustó la presentación, mucho lo felicito porque es un buen incentivo a los que también queremos hacer juegos y muy bueno. y pues ya quisiera saber más como por ejemplo cómo empezaron, o sea, más o menos cuántos fueron los que digamos su primer juego, cuántas personas empezaron o digamos qué hacía cada uno, más o menos algo muy rápido y digamos ahorita cuántos son, porque no sé, hablas como Colombia Games ya tienen varios y veo que tienen unas gráficas muy muy chéveres y de pronto ahorita no sé cuántos son, me gustaría cómo saber eso y felicitaciones de nuevo. Bueno, muchas gracias por los ánimos Colombia Games nace hace mucho mucho rato ya llevamos más de seis años al principio empezamos bueno no empezamos yo no estaba en ese tiempo al principio empezaron cuatro personas que era mi jefe Juan Camilo Nates empezaron dos desarrolladores y un diseñador si no estoy mal ellos empezaron a desarrollar en Java ME eso fue hace ya casi diez años empezaron con juegos para Comcel y los dispositivos estos muy muy los feature phones digamos que al principio como que se daba mucho como para trabajar en esto era mucho más complicado los desarrollos el trabajo artístico era muy limitado porque estos dispositivos no es que soporten muchos colores no es que soporten grandes texturas pero los equipos han ido creciendo ahorita actualmente somos me no hago cuenta somos un dos tres somos como seis siete desarrolladores y el equipo de diseñadores son como seis siete también pero nos encargamos de que todos los proyectos vayan avanzando entonces más o menos como por proyectos somos dos diseñadores y dos programadores siempre les recomiendo si van a iniciar un proyecto de desarrollo de juegos lo que sea muy claro en el diseño y en el análisis previo antes de codificar y antes de sacar todo el arte tiene que ser un trabajo muy estructurado después esto les les ayuda a crear toda la estructura de cómo se hacen de cómo se tiene que hacer todo y es mucho mejor para evitarse después líos de que tal vez no se podía hacer ciertas cosas en la plataforma o nos pasó con un proyecto en Blackberry entonces es muy importante ese trabajo de análisis antes de empezar al trabajo pesado entonces lo que te venía comentando creo que me salió un poco de los límites era tú puedes empezar si quieres desde tu casa hay gente que ha sido exitosa desde una sola persona hasta grupos de muchas personas Tiny Wings es un ejemplo que siempre pongo Andreas Gallagher que fue el desarrollador de esto hizo el diseño y la programación de todo el juego y pues le fue muy bien con este juego y todavía le está yendo muy bien puedes empezar así puedes empezar buscando patrocinio puedes buscar hacer un demo buscar un publisher puedes empezar una compañía con 20 personas si quieres a desarrollar pero digamos que depende del tamaño del proyecto que quieras hacer eso te da el número de recursos que tienes que utilizar ¿ok? ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno entonces creo que ya si no hay más preguntas no sabría de qué más comentarles bueno muchísimas gracias a todos no tenía planeado que tanto iba a durar esto me gustaría que si tienen más preguntas las hicieran me gustaría poder hablar un poco más de algo pero no se me ocurre de qué entonces muchísimas gracias por estar acá mis datos de contacto cualquier cosa que necesiten me pueden contactar ahí bueno muchísimas gracias hasta pronto gracias todo bien ¿sí? sí